Quien no ha dado nunca un solo paso en falso Quien ha sentido ganas de volver atrás Quien no ha estado al borde de un camismo blanco Y apuntó de saltar Quien va a declararse libre de pecado De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha detentado Pasadena